En las calles de Celchacán no hay banquetas, y es que las pocas que existen están cubiertas por la maleza de terrenos baldíos. Todo porque el alcalde Modesto Pechuitz no manda exhortos a los dueños, ni cuadrillas de limpieza para el embanquetado. La señora Madeleni acusó que las lluvias de temporada han afectado, porque la maleza crece más rápido y pese a las solicitudes, Modesto Pechuitz no da solución al problema, y son los mismos vecinos quienes tienen que hacerse cargo de la limpieza del embanquetado. Aquí a veces nosotros como vecinos somos los que chapeamos, miren cómo están las calles, las carreteras, todo esto de acá, de este lado es embanquetado, de este lado es embanquetado, pero miren, no hay embanquetado ahorita, no se ve por las hierbas. Pues eso es deber de ellos, de venir a limpiarlo, saben hasta dónde llegan las calles, dónde están los embanquetados, y no han venido a hacerlo. Doña Madeleni señaló que esta parte que corresponde a la calle 20 de la colonia San Francisco, solamente fue limpiada cuando Modesto Pechuitz tomó la alcaldía de Eselchacán, pero que hasta la fecha no volvió a mandar sus cuadrillas de servicios públicos. Cuando él le acabita de entrar, lo mandó a chapiar, un pedazo, y ahorita en que está todo así. ¿Cómo ve la atención del presidente a este tipo de problemas? Pues está muy descuidado, no se limpia. No hay barrenderos, no hay servicios públicos. No hay, no hay, hasta ahorita no hay brigadistas que estén limpiando. Con imágenes de Jorge Méndez, Fernando Ek, e información de Yesenia Ake, Telemar Noticias.